Gracias a Maris, excelente iniciativa. Pero bueno, queremos comentarles que en los próximos días la Organización Mundial de la Salud debatirá la posibilidad de implementar un pasaporte de vacunación del COVID-19. Este consiste en que cada persona para poder viajar porte una cartilla similar a la que nos piden, por ejemplo, ciertos países para la fiebre amarilla. Así es, pero en este caso que certifique que la persona está vacunada contra el coronavirus. Esto a raíz de la eficacia de varias vacunas y su implementación en distintos países, en Ecuador, el gremio turístico lo ve como una manera de mejorar una mejor reactivación, sobre todo en el tema turístico, Marcelo. Así que tenemos una nota y aquí se la presentamos. Vamos a ver. La idea de crear un pasaporte de vacunación del COVID-19, que sería un documento tipo cartilla donde conste que el viajero ha sido inoculado contra la enfermedad, provoca diversas reacciones entre los distintos sectores de la sociedad. Por un lado está el gremio médico, que considera que éste frenaría las libertades individuales, pero por otro lado está el sector turístico, que lo ve necesario para una reactivación segura. Así lo manifestó el presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador. Yo creo que aquí hay que diferenciar entre la vida y la muerte, entre la reactivación y la quiebra. Entonces, si este es el camino para la reactivación, hay que hacerlo. Todos estamos haciendo un esfuerzo. Ahora estamos en el comité con el municipio de Guayaquil y todos los empresarios, los empresarios hemos dicho que estamos dispuestos a pagarles a los trabajadores la vacuna. Turismo seguro, turismo responsable, porque qué pasa si viene alguien de tercera edad y alguien que no quiere vacunarse, es costo-beneficio, no quieres vacunarse, no viajes. Lo ve factible por la eficacia que tienen las vacunas de las distintas farmacéuticas y porque un gran número de países están en el camino de inocular a sus ciudadanos, por lo que en el caso de que las autoridades ecuatorianas lo propongan, van a mostrar su total apoyo, sobre todo por la crisis que vive su sector. Si estamos ya con una mentalidad que todos los países tienden a vacunar a todos, o a la gran mayoría, porque yo me imagino que esto debe ser un 98, 99% de la población que va a querer vacunarse, entonces sería bueno. Las pérdidas superan los 1.900 millones de dólares, los empleos perdidos plenos superan los 60.000 empleos perdidos. El pasaporte de vacunación es un documento que ya existe actualmente en ciertos países con respecto a otras enfermedades como, por ejemplo, la fiebre amarilla. Sectores como el del turismo y entretenimiento a nivel mundial lo consideran necesario para volver a la vida de antes y un acceso seguro a lugares como restaurantes, conciertos, estadios de fútbol, atracciones turísticas, entre otros.